buenas chicos mirad los funko ngt de pennywise que me han llegado patrick leper henry y junco lumbar jack y estoy amiguel otra vez aquí los podéis ver con sus cajitas tienen muy buena pinta aquí tenemos uno aquí tenemos el otro aquí el otro aquí el freddy aquí lumbar y aquí este que ya lo visteis la otra vez todos estos los vamos a sacar de la caja y los vamos a ver con detalle vamos a ello pues vamos a ver uno a uno aquí tenemos a de leper y aquí como podéis ver limitado a mil ochocientas piezas aquí con el moquillo que se le sale está muy logrado aquí las manos también están muy bien pintadas está muy bien aquí tenemos a henry con la sangre la pintura está muy bien el reloj la pulsera aquí tenemos a patrick con el cuchillo la camiseta así un poco guarra con el gato y la cara también muy bien aquí tenemos de lumbar jack con la camisa de cuadros mi palo las botas los dientes muy bien pintado el sombreado este marrón aquí tenemos a freddy funko que también está muy logrado con la puntita de los dedos en rojo como veis aquí y está muy bien logrado y aquí tenemos a penibais de seate que ya os lo enseñé la otra vez que también está muy logrado tenemos uno aquí tenemos al otro este está limitado a mil ochocientas mil ochocientas mil ochocientas mil ochocientas mil ochocientas mil ochocientas dos mil quinientas piezas y mil están todos muy logrados valen todos la pena este está muy bien lo de las puntitas con la sangre está muy bien esto también todos están bien en general me han gustado todos esto gracias a un chip americano me los envió todo llegó bien bien empaquetado así que ya tengo estos seis pops a la colección espero que os haya gustado el vídeo y suscribiros y nos reiremos todos que es lo importante reírnos y conocer gente nueva un abrazote y hasta el próximo vídeo chau y Gracias por ver el video.